La incertidumbre es latente entre los familiares de una niña de 7 años, quien está desaparecida desde la tarde de lunes luego de ser arrastrada por las fuertes corrientes junto a tres de sus familiares en la ciudad de León. La familia viajaba a bordo de un carretón al momento que fueron arrastrados por las fuertes corrientes de un río la tarde de ayer, al intentar cruzar el puente conocido como La Máquina en el pueblo indígena de Sutiaba. Los tres adultos fueron rescatados con vida. La familia regresaba de visitar a uno de sus seres queridos cuando una de las llantas del carretón chocó contra un obstáculo en el puente, lo que hizo que perdieran el control y fueran arrastrados por las aguas. Los adultos rescatados corresponden a los nombres de Osman González, de unos 68 años, Luisa Quirós, de aproximadamente 65 años y Patricia González Quirós, de 52 años. De acuerdo a los medios locales, don Osman y su hija lucharon contra la corriente y encontraron dónde sujetarse, resultando con golpes en diferentes partes del cuerpo y a unos 200 metros, doña Patricia fue rescatada por lugareños. Desde tempranas horas de este martes, una brigada de búsqueda y rescate conformada por los bomberos unidos, la Policía Nacional de León y miembros de la comunidad de Sutiaba se han desplazado por la zona para dar con el paradero de la niña. Carlos Miguel Arguijo, Voz TV.